vinilo bad company agua bendita de época edición nacional edición argentina el disco está excelente la tapa tiene sus marquitas ringwear pero está muy bien igual vamos a escuchar un poquito fritura al comienzo que se va suena suena anda muy bueno no 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 vamos a escuchar un poquito de cada uno como para tener una muestra a ver si engancho un espacio ahí, nada, impecable solo al comienzo algo de fritura que se va después de excelente estado tremendo casi no engancha ahí, pero bien que escuchen, nada a ver si engancho otro espacio a otro más bien, vinilo de época Bad Company, Agua Bendita Nacional, disco excelente cortada con sus detalles mínimos bueno, bueno, no engancha